Oye, y luego, hablando de retiros, Julio Iglesias subió también un mensaje ese fin de semana diciendo, ya estoy harto, ya me tienen harto, porque ni estoy, este, ¿cómo se dice? Ni estoy enfermo, ni estoy retirándome, al parecer va a sacar su serie en Netflix. Sí, ah, eso está par. Pero es que lo que era un meme del mes de julio, ya se va julio. Ajá. Porque ya se va de, pues de hecho hay un meme de que dice, ya en nueve meses viene julio, y se ve como la panza del vientre materno, porque en nueve meses ya es julio otra vez. Ajá. Es que hay mucho, hay mucho meme, ¿no? Harto meme. De Julio Iglesias. Es que padre, porque las nuevas generaciones, pues lo conocen a través de los memes. A través del meme. Ajá. Cher no se ha retirado aún, dicen, no, pues hay muchos que no se han retirado. ¿Y cuántos años tiene Cher? Pues es mayor que Lupita. Sí, ¿verdad? Debe. Ajá. Pues ya dijimos aquí varios que son mayor. Está, este, ¿cómo se llama? Está Roberto Carlos. Uh-huh. Está Angélica María. Pero bueno, por ejemplo, es que no sabemos, la vida de Roberto Carlos, pues nunca ha tenido fama de adictivo, de adicciones. Oh, sí, hasta flota, ¿no? Es como muy espiritual. Conflictivo. Exacto. Entonces, pues, tiene toda la energía, pero Lupita no sabemos. No sabemos. No sabemos. Nosotros la vemos entera. No será también este ego de no me vean envejecer en un escenario, porque al final ella es muy egocéntrica. Es una mujer que siempre es muy coqueta, es muy egocéntrica. O sea, que digan, no, a mí no me van a ver, que a lo mejor ya es en otra condición. Ah, pues a lo mejor porque sí, ya se sienta mucho en el concierto, eso sí. Ajá. O sea, puede ser esa parte que también es válida, porque esa es una parte que muchos famosos tienen, ¿no? De yo ya me voy a ir en el momento en que crea que acaba de pasar con Juan Ferrara. Juan Ferrara se está retirando, está haciendo su última obra de teatro, pero más que nada porque ya no quieren que, ya no quiere que lo veamos, ¿no? Sí, por, por, por ego. Por ego. Por ego. Por ego. Dicen que no está enfermo. Ego. Que es el ego, ese, como fue un galán de telenovelas de, de, o sea, fue el galán de una generación, quiere seguir teniendo como esa parte muy, pues sí, como, como con mucho cariño, con, ¿no? Como esa nostalgia. Pues, pues. Cada quien. Porque no quiere ser como Ignacio López Tarso, un primer actor viejito. No, él no quiere, él quiere que lo recuerden así como dices tú. Oye, siento que se me picó la araña. Valeria y Maximiliano, pues pobre araña de estar muerta por ahí.